Reina Tropical a través de la Reina del Cuadrante Grandes amigos radicados allá en la Unión Americana Saludos cordiales para la gente allá en los Estados Unidos Y decirles muchachos, aquí está su tierra, aquí está su sangre, aquí está su gente, aquí está su música ¡Feliz año! ¡Feliz año 2018! Para la sociedad de jóvenes radicados allá en la Unión Americana ¡Feliz año 2018! Queremos saludar a nuestros gratis Mucho cariño ahí para Don Pedro Torres Pérez Saludos amigos de la comunidad de Caserío Chajuna Cruz Buenos días Buenos días, buenos días muchachos Queremos saludar a los paisanos allá en la Unión Americana Que ya se reporta a nuestro gran amigo y compadre Félix Alvarado Felicidades, bendiciones, feliz año nuevo Félix Allá en la Unión Americana Y con todo cariño a este corrido a Don Pedro Torres Pérez Los sentimientos de la regla tropical son para ti Recuerdos inolvidables Recuerdos inolvidables de la rega tropical Hoy le encantamos este corrido a Don Pedro Torres Pérez Nació en el año 1948 en Patulú En este año 2018 es el alcalde de la comunidad del caserío Chocuna Cruz de la aldea Tunaya Hoy le encantamos esta canción Al gran amigo Pedro Torres originario de Chocuna Cruz Momos de Nago, tierra de amor Que cantamos esta canción Al gran amigo Pedro Torres originario de Chocuna Cruz Momos de Nago, tierra de amor Saludos a los señores Alcalde y auxiliares Aquí para Don Pedro Torres Pérez Y a través de Producciones Torres Música Música Y buena mañana para Cachallero Torres Música 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 Hoy le encantamos este corrido Música 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 Al gran amigo Pedro Torres Originario de Chucuna Cruz Momos delango, guerra de amor Hoy le cantamos esta canción Al gran amigo Pedro Torres Originario de Chucuna Cruz Momos delango, guerra de amor Saludos, recordando su tierra que vio nacer Allá en la aldea Patulú Muchas gracias, buenos días señores De acá, de esta comunidad Del caserío Chucuna Cruz, Momos delango Reciben saludos cariñosos de parte de los que integramos Marimba Orquesta Reina Tropical de San Pedro Compila Selquiché El sabor fascinante para todos ustedes Así que por acá continuamos Coma de la música Oye como suena la marimba Reina Tropical Y a través de la ballerita 105.107.5 Para todos los oyentes Para todos los oyentes Para la familia Puluch La música Puluch Oye cómo suenan, cómo suenan los tribales que suenan con sabor, ¡el sabor fascinante! Y le tratamos la linda chera de Paraguay, Chiyash, Totón y Capán Somos los cuerdos de la regla tropical Para ti, María Paulina ¡Gracias! A gozar, a gozar Ahora en la calle de Chocuna Cruz Y a través de Producciones Torres Con todos los amigos que se encuentran acá en la millón americana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!